Con el permiso de la Presidencia, compañeros y compañeras diputadas, vengo en este acto, en nombre de la Comisión de Cambio Climático, en mi carácter de secretaria de la misma, a fundamentar el sentido del dictamen por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Cambio Climático, lo cual realizo en los siguientes términos. Con fecha 3 de septiembre del 2013, se recibió iniciativa que reforma los artículos 17, 45 y 84 de la Ley General del Cambio Climático, a cargo de la diputada Rosa Elba Pérez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Dicha iniciativa pretende que se incorpore a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU, en la estructura de la Comisión Intersecretarial del Cambio Climático, en la Junta de Gobierno y como integrante del Comité del Fondo del Cambio Climático. En efecto, la Comisión Dictaminadora coincide con la iniciativa presentada por la diputada Rosa Elba Pérez para incluir a la SEDATU en la estructura u órganos que se proponen en el entendido para que esta Comisión Dictaminadora, de que de esta forma se está dando continuidad a un proyecto y objetivo que ya venía desarrollando la SEDESOL y más aún reforzando estos programas, toda vez que los mismos estarán a cargo de una dependencia que tiene como objetivo específico el tema del desarrollo urbano y el ordenamiento del territorio. Con la aprobación de la propuesta, estaremos reforzando que las acciones que se desarrollan en materia de desarrollo agrario, territorial y urbano tengan un enfoque de prevenir o disminuir la generación de gases de efecto invernadero, es decir, que las acciones realizadas en este sentido deberán promover un desarrollo de las ciudades y el campo en armonía y sin dañar el medio ambiente. El desarrollo de las regiones no tiene por qué contraponerse en una relación armónica con el mismo. También se estará garantizando que sus acciones y objetivos estén enfocados al aprovechamiento sustentable de los distritos rurales y que los programas de asentamiento humano y desarrollo urbano coadyuven a la mitigación y reducción de los gases de efecto invernadero en el entendido que deberán sumar sus esfuerzos con las diversas dependencias federales y gobiernos locales para que el desarrollo de los centros urbanos y de las áreas rurales incluyan acciones en materia de combate al cambio climático. Con su inclusión, se deberá buscar garantizar que los planes de desarrollo y crecimiento de las ciudades incluyan las acciones en materia de mitigación y adaptación en la búsqueda de un crecimiento sustentable buscando ocasionar los menores daños al medio ambiente. Finalmente, su inclusión será de gran ayuda al tema de los gases de efecto invernadero toda vez que aportarán los aspectos técnicos y los costos-beneficios y de esa manera se asegurará la inclusión del impacto en adaptación y o mitigación al cambio climático de aquellos programas y acciones en congruencia con las observaciones y las metodologías que deriven del propio INEC. En fundamentación de lo anteriormente expuesto, es que le solicito atentamente que se sirvan a apoyar el presente dictamen mediante su voto a favor. Es cuanto, señor presidente.